Aún sigo viviendo Con la esperanza De que tú me quieras Aún sigo viviendo Con la esperanza De que seas mía Sé que no soy yo Lo que tú has deseado Pero te aseguro Que vivo de ti Muy enamorado Todas las mañanas Cuando empieza el día Tú estás en mi mente Cuando por las noches No puedo evitar O te recuerdes En mi corazón Dueño de tus ojos Yo quisiera probar El dulce sabor De tus labios rojos Yo quisiera entrar En tu corazón Y poder mandar Ser el dueño de ti Hacer que me quieras Que me ames Que me extrañes Yo quisiera entrar En tu corazón Y poder mandar Ser el dueño de ti Hacer que me quieras Como yo Que quiero a ti Que quiero a ti Todas las mañanas Todas las mañanas Cuando empieza el día Tú estás en mi mente Cuando por las noches No puedo evitar O te recuerdes En mi corazón Dueño de tus ojos Yo quisiera probar El dulce sabor De tus labios rojos Yo quisiera probar Yo quisiera entrar En tu corazón Y poder mandar Ser el dueño de ti Hacer que me quieras Que me ames Que me extrañes Yo quisiera entrar En tu corazón Y poder mandar Ser el dueño de ti Hacer que me quieras Como yo Que quiero a ti